Para ofrecer a personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19 un elemento adicional de protección, académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrollaron caretas de protección de las cuales entregaron ya el primer paquete al Centro Médico Adolfo López Mateos de la Ciudad de Toruque. Los docentes de las Facultades de Enfermería y Obstetricia, Medicina e Ingeniería de la UAM, respectivamente, destacaron que, siguiendo las recomendaciones de personal del área de salud, las caretas cubren la totalidad del rostro, tienen una alta resistencia al uso y soportan procesos de esterilización. A diferencia de caretas de tipo comercial que amplían acetato, el desarrollo de los universitarios con un peso aproximado de 60 gramos tiene un diseño ergonómico que puede ajustarse a cualquier persona.